Hacemos cierre y soniquete. Hacemos cierre y soniquete. ¿Y de qué país viene? Japón, de Tokio. ¿Qué tiempo hace que está metido dentro de esto del mundo del flamenco? Creo 20 años casi. ¿Y de dónde te llegó esta afición que tú tienes tan desmesurada? ¿En quién te fijaste? ¿Quién viste? ¿Alguna artista que te dejó sorprendida? Bueno, va a la escuela de Kojima, de Japón, aprendió y aprendió de Tokio. Y luego, cada una de años, aprendió aquí, por aquí. ¿Y no te has fijado en ningún artista español? Por ejemplo, Zara Vara, Manuela Carrasco, Eva La Yerba Buena. Sí, un montón de artistas. Me gustaría, sí, me gustan mucho. ¿Cuál? Manuel Carrasco, sí. Bueno, pues tengo entendido que te dedica ya profesionalmente al baile en Japón, ¿no? Sí, todo el día yo aprendí y he estudiado, todo el día. Es muy difícil bailar con la bata de cola. ¿En quién te has fijado para aprender de ella? Ah, muy difícil, sí. Yo, primera vez, aprendí en Sevilla, de la zona. Y luego yo aprendí, igual que Sevilla, Milagro Menjival. Con el mantón y todo. ¿Dónde conociste al niño Manuel y a María Jesús? Un tablao de síndico, de Tokio, el flamenco, sí. Y allí te dejaron alumbrar, ¿no? Para toda la vida. Sí. ¿Son buena gente? Claro. Muy buena personalidad. ¿Y bueno flamenco? Claro. Muy flamenco. ¿Qué te parece nuestro pueblo, San Lucas de Barrameda? Ah, me encanta. Me gustaría más que otros países. Es que es muy tranquila y buen humor, ¿no? Sí. Y tranquila. Pues muy bien, porque te va a dar todo bonito por ahí. Sí. Comida y gente también me agrego. Vale, con muchas gracias, ¿eh? De nada, un montón. Muchas gracias. ¡Voy, fin, conminente! ¡Voy, fin, conminente! ¡Voy, fin, conminente! Ya se toma! ¡Voy, fin, conminente! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estamos con Makoto, aquí también en casa del niño Manuel y María Jesús. ¿Cómo llegó él a esto del mundo del flamenco? Bueno, eso hace una historia, porque primero hace un montón de años yo estaba aprendiendo a pintar, así que yo fui como primera vez a Barcelona. Y así me encontré, bueno, yo entré a un tablado que se llama Córdoba, ¿no? Sí, sí, estaba Córdoba. Y así como me emocionó. Después cuando vuelvo a Japón, bueno, seguí aprendiendo a pintar, pero también me entraba ganas de aprender el flamenco y pasando año a año. Y también una vez trabajaba como camarero en el tablado flamenco de Tokio, donde reconocí yo a Manuel y María. Y ahora, ahora estoy... Sigo, sigo luchando. Tú no bailas ni tocas, pero sí cantas, ¿no? No bailo, no bailo. Si me pongas a bailar me llamas Rata Gorda. ¿Cómo bailo fatal? ¿Cómo bailo fatal? Pero sí canta, ¿no? Sí, me encanta cantar, me encanta cantar. ¿Y cuál es tu estilo de cante? ¿A qué cantado asimila? De verdad, de verdad, me encanta Rancapino. Y un día fui a su casa sin avisar ni nada. Nada más que llegaba allí, Chicurana, ¿no? Preguntando a la gente en la calle donde vive ese cantado Rancapino, me contestó ahí al pie del palmer grande. Así fue así. Entonces fui a su casa, directamente tocaba la puerta, asomaba a su hijo y le pregunté, ¿es la casa de Rancapino? Me contestó sí. Y llamando pa' y asomaba a Rancapino. Así como podríamos hablar una hora, dos horas ahí. Y me cantaba a cara, ¿no? Malagueña, fandango de calzada. Así, bueno, Rancapino, me encanta. Pues el otro día estuve con tu paisano Taka, que está aventajado. ¿Tú cómo te encuentras? ¿Tú sabes cantar un fandanguito como mínimo? Algo de sobra, ara, ¿no? Perdón, no me aventó. Que estuve el otro día con Taka, ¿no? Y lógicamente está aventajado, ¿no? ¿Pero tú te atreves a hacer un fandanguito? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Tú eres capaz de cantar ahora algo? Sí. ¡Joder! A ver... Sí. 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 ¿Pero no nos habló? ¡Fuero era chico! Taco savea la milla tierra. Es mejor que es una tarjeta negra. ¿Cómo? Sí. ya me ha puesto mucho sentimiento que voy a cortarlos y estos horomolíos es horomolíos bueno para mí es una satisfacción que una persona que vive a 15.000 kilómetros de nuestra andalucía recoja los sentimientos de nuestro arte más singular como es el flamenco no bueno ella por último tú te dedicas a esto vive de esto de momento sí y ojalá que para antes en futuro también pero no sé no sabrá no sabré quiero 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 seguir con este lucho pues nada más si no tiene más nada que decir pues te agradezco que nos haya hecho este acantecito y que nos dé tu tu sensibilidad no es que ya bastante me ha entrado en sonido y ya podemos terminar